Música A ver, ajá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Juan Carlos Sosa? Dime Pero, pero dime ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Juan Carlos Sosa? Uno de las personas que está más clara, el que habla más claro, el que no tiene tapujo para decir las cosas como son Que no está con ningún conchupante, es el que dice las cosas claras por Venezuela porque le duele y porque está claro en la vida Y además es bello Y además, no, además es un tipo súper inteligente que alguna vez en la vida tuve la dicha de entrevistar No sé si se acordará, pero lo entrevisté porque fue uno de los caballeros Chivalry para la campaña Chivas Regal Y fue tremendo caballero Chivalry Caballero Chivas, o sea, es borracho Chivalry Chivalry, ¿es borracho? No, no es borracho Ay papi, ve, ya la cagaste Chivalry, ¿es borracho? No, no es borracho 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 No, no es borracho